Hace unos días, mientras estaba reviendo Darling in the Franks, digo, estaba reviendo Baki, sí, mientras estaba reviendo Baki, me acordé del incidente de los fans de Baki amenazando de muerte a la seiyu de Ichigo, porque su personaje besó a Hiro en el anime, en el anime de Baki. Aunque deplorable, recuerdo que no me pareció algo sorprendente, porque muchos fanáticos tienen esa fama de reacción ante situaciones que no agradan para nada a la audiencia. Tampoco espero un cambio de estos por el simple hecho de que se podría decir que, a menos que tengan 12 años o menos, ya están podridos y no se puede esperar mucho de ello. Sin embargo, este tipo de casos también suscitan el debate de hasta dónde puede o debe llegar el papel individual dentro de un movimiento fanático de alguna serie con respecto a aquel arte que disfruta. Similar al video anterior, y como adelanto para los próximos, me acogeré en este video a la intuición generalizada de lo que se entiende por arte hasta que no se defina medianamente dentro del equipo. Antes de responder la pregunta principal, es importante trazar el camino, los inicios y los límites de nuestro enfoque. En primer lugar, el nivel inicial es el del espectador casual que ni lo consume conociendo su género o totalmente desapercibido, como la música del bus mientras uno se transporta. Y el nivel máximo sería el del productor inmerso dentro del medio. Sin embargo, estas dos categorías no se considerarán por el mismo motivo dentro de sus respectivas circunstancias. Sería infructuoso querer analizar la cuestión, puesto que el espectador profundamente casual no interferirá o lo hará nulamente con el medio, mientras que el productor artístico ya se entregó totalmente y no habría que retirarlo más que por conveniencias ajenas a la pregunta. Entonces, nuestro rango se verá reducido entre el adepto del medio y el crítico artístico, pasando por el miembro del género. Ahora, la siguiente cuestión es definir qué significa o representa cada escalón de la jerarquía hecha. Empezando por el crítico, esta persona es quien posee el mayor interés sobre el medio, buscando conocer y aprender sus reglas, ser un referente para los adeptos, miembros, seguidores en general, y caracterizar sus juicios mediante conclusiones sólidas basadas en sus conocimientos teóricos y prácticos de este. El crítico se puede dividir en distintas categorías según su enfoque. Por ejemplo, un crítico que busque principalmente ser un referente y exhibir qué obras son mejores que otras podría ser un reseñador si es de corta duración y argumentación relativamente superficial, cuya garantía reside en los aciertos que tiene, mientras que un crítico profundo sería aquel de mayor duración y argumentación de una obra más desmenuzada, aunque sin terminar de centrarse totalmente en un punto, puesto que desea dar un alcance a toda la obra y su garantía reside mayormente en los argumentos que usa en cada revisión. Por otro lado, un crítico que busque enfocarse en alguna sección específica de la obra sería el analista. Igualmente, el analista buscará desmenuzar la obra como el crítico profundo, pero este no se centrará tanto en establecer una jerarquía o explayarse por qué los distintos elementos de la obra son buenos o malos, sino que se centrará en las técnicas usadas buenas y a mejorar para garantizar una mayor aproximación al medio, así como ser fuente de conocimiento para aquellos que consuman su trabajo. Se podría continuar realizando subcategorías o profundizando en las mencionadas, pero no es el fin del video, y estos ejemplos deben servir para adjetivar a los críticos para la próxima revisión de su trabajo. El adepto, por otro lado, es el rango más casual del consumidor, consciente de su medio. Por ejemplo, él ha buscado de manera activa una canción de un género determinado y puede distinguir decentemente ese género de otros similares. En el caso dado, sería alguien capaz de diferenciar entre los distintos subgéneros del rock, si es que es adepto del rock, o entre el rock, metal y punk al menos. Puede tener una cierta noción teórica o práctica sobre su medio, como ciertas técnicas usadas y por qué son buenas. Sin embargo, su interés tampoco es tan alto, por lo que no está tan comprometido ni ha estudiado tanto sobre su medio. Su mayor diferencia con el crítico es que, aunque mantiene, así como también ocurrirá con el miembro, una jerarquización sobre las obras que consume, tu jerarquización no es solamente subjetiva, sino intuitiva en gran medida. Muchas veces puede caer, como se verá luego, en sesgos por malas interpretaciones que hace sobre reglas del arte de las que se ha informado vagamente. Por último, para esta primera sección, se definirá al miembro. Este representa al nivel entre el crítico y el adepto. Posee la característica del crítico de buscar aprender sobre su medio, pero no con la misma pasión o dedicación que el crítico. Además, no posee el interés de ser un referente o un guía a seguir. A pesar de esto, se diferencia del adepto en su mejor criterio al evaluar lo que considera bueno, no solo basado en sus gustos, sino en aspectos más técnicos. Lleva el nombre de miembro, puesto que la persona ubicada en esta jerarquía podría considerarse como miembro de algún movimiento o algunos movimientos ideológicos artísticos. Así, de manera consciente uno no se autodenomine o autoclasifique de esta manera, tiene una mayor definición sobre lo que considera correcto o no, por lo que es identificable por terceros. Esto también difiere con el adepto, quien, aunque ya se especificó que sí debería tener las herramientas para dar ciertas clasificaciones, la base de su criterio se mantiene vacua, y por lo tanto es más propenso a que sus conclusiones sean difusas y contradictorias, e incluso contrarias con otras que tiene. Añadiendo un poco más, se debe mencionar que es usual que más miembros orbiten sobre un crítico profundo o analista que un adepto, pero esto no se cumple con el reseñador, debido a que su contenido es menos denso y más digerible, que es algo que puede asimilar mejor a alguien sin tanto interés como el adepto. Como ya se esbozó, estas clasificaciones son más identificables por terceros sobre uno mismo que uno mismo. Sin embargo, por la facilidad de difusión de la información, un adepto puede actuar y ser considerado por los demás como un miembro e incluso como un crítico. El convencimiento ya no es tanto de aquella persona preparada a la que se le ofrece un medio para expresarse luego de un cierto examen clasificatorio, sino de aquel simple individuo que un día decidió tomar su cámara o su teclado para compartir lo que quería decir con el mundo. Ahora, la importancia de estas clasificaciones o títulos no es tan alta de manera individual y autodenominativa, porque la persona promedio no apunta a decir que quiere ser solo un miembro o un adepto de manera directa, pero eso no quita que ayude a hacernos reconocer con cierta precisión nuestro lugar y el de los que nos rodean según el medio que estamos tratando. Su importancia, entonces, será proporcional a la que se le dé al medio que trata la persona o al arte en general. Finalizada la introducción, es motivo de analizar el punto en cuestión mediante tres preguntas claves. Pregunta 1. ¿Cómo se comportan estos grupos en el ideal? En el ideal, cada quien conoce su posición y actúa según lo que se espera de él, o incluso da más si es que aumenta su aprecio. El crítico tiene la responsabilidad del continuo estudio sobre su respectiva disciplina y de guiar por el camino correcto a su público. Esto último tiene una gran importancia, puesto que significa que debe establecer principios definidos, no dejarse llevar por intereses ajenos a estos y obtener conclusiones significativas que corroborarán o contradirán sus tesis, pero que no dejarán de afectar a esta. Sería un craso error que una examinación no haya nutrido tanto al crítico como a su audiencia, puesto que la información que entrega no tendría utilidad alguna, ni siquiera para posteriores acercamientos al tema. Se podría haber eliminado tal examinación del curso de la historia o del tiempo y habría sido totalmente igual, desvalorando así el trabajo del crítico. Por otro lado, los adeptos y los miembros serían similares en que, en primera instancia, y como mínima retribución al crítico por su trabajo, deben escuchar y entender correctamente lo que él quiso expresar, para luego explicarlo en su propia vida. El adepto no buscará refutar o ahondar mucho en lo que el crítico ha expresado, porque el conocimiento es limitado para el humano y éste buscará informarse profundamente de otros temas que le interesen más. A pesar de esto, sí depositará su confianza en el crítico y seguirá sus recomendaciones en la medida de lo posible, además de que lo anterior no significa que no pueda dialogar sobre el tema con otros adeptos, ciertos miembros o personas ajenas a la esfera de influencia del crítico o pensamiento en cuestión. Esto último es de las partes más importantes de un adepto, puesto que la fuerza de una idea no solo se compone de la solidez de su argumentación, sino en la expansión que tiene sobre el globo, incluso a veces sin importar si es que es acertada o no. El miembro, por su parte, será la principal fuente de retroalimentación del crítico, sin contar a otros críticos. Éste no tiene como trabajo principal ni está entre sus principales prioridades informarse de su medio, pero sí lo tiene en un marco más elevado que el adepto. Por esto, al poseer conocimiento más profundo sobre la materia, o estar más predispuesto a investigar sobre ésta a partir de las pistas que entregue el crítico, podrá sintetizar conclusiones que confirmen lo que el crítico ha aseverado, o que refuten su punto generando que éste deba replantearlo si es que lo considera conveniente. Específico que decir esto último no es una casualidad, y está muy relacionado a lo que separa estas tres categorías y las diferencias entre sus interacciones. Recordando que estamos en el ideal, es lógico reconocer que estamos trabajando con supuestos, valga la redundancia, ideales para el caso. En un mundo utópico, todos serían igual de capaces y tendrían las mismas habilidades cognitivas, de dialéctica y retórica, además de que éstas no serían bajas. Sin embargo, como ya se habrán dado cuenta, se trabaja en el escenario donde el ideal es la conducta que tendrán sobre la aceptación de que no todos poseen las mismas capacidades, intereses y herramientas. Es entonces donde la primera gran diferencia resalta. El crítico es más inteligente, tiene una mayor capacidad de razonamiento y expresión, y posee más información que el promedio de los miembros, y mucho más que el de los adeptos. Por última vez, recordando que todo esto es dentro del medio analizado. A partir de acá, sería entendible que tanto el adepto como el miembro no entiendan todo ni puedan llegar a corroborar o refutar en su máxima extensión lo que ha afirmado el crítico, quien también debe tener muy en cuenta este aspecto. Por ello, se concluiría también que no es necesario que realmente sea de otro modo, puesto que sería tan infructuoso como tener a 100 comandantes en un ejército en vez de un comandante y 99 soldados, que serán los miembros que propaguen y extiendan el mensaje, explicándose de todas formas con la mejor de las disposiciones. Además, y siguiendo esta línea, tampoco sería necesario, y es hasta contraproducente, que haya una cantidad de miembros que exceda a la fuerza de la idea o del movimiento al que pertenecen, apoyándome en los supuestos mencionados. Se comprende también que entre los miembros, aunque con tendencias, no habrá conclusiones uniformes o unánimes. La diferencia de razonamiento no se da solo entre categorías o niveles, sino dentro de estas también. No somos seres totalmente lógicos y estamos caracterizados por influencias ajenas, que alterarán nuestra visión del entorno. Las principales consecuencias de un excesivo número de miembros serían dos. La primera es que, por lo explicado, hasta las ideas más altas se terminarían difuminando en malos entendimientos, que terminarían por provocar una desorientación sobre lo que realmente es correcto. La segunda es que, en parte favorecida por la primera, la palabra del crítico no terminaría por alcanzar a todos los miembros, y en aquellos a los que el mensaje les llega realmente poco, terminarían por fraccionar al movimiento al encontrar varios errores en su entendimiento de la idea del crítico, y atrayendo a miembros más cercanos al disidente que al crítico mismo. Para que se formen una imagen, se podría realizar una metáfora con un átomo. La idea y el crítico son representados por el núcleo del átomo, mientras que la nube de electrones vendría a ser los miembros. Aquellos más alejados son los que reciben menos influencia y menos fuerza del centro, y serán los más propensos a separarse del grupo que representa el átomo. Varias fracciones del movimiento alrededor de la idea solo representaría la decadencia inevitable de éste. Es por esto último, también, que no es necesario que el adepto y el miembro entiendan de en todo al crítico, o al menos no es necesariamente malo que no lo logren comprender a cabalidad. Lo deseable es que sea de otra manera, pero deseos hay muchos para tantos límites. De todos modos, lo anterior no es excusa para dejar de estudiar y velar por el arte que los adeptos aprecian y los miembros aman. Pregunta 2. ¿Qué ocurre en lo real? Sin embargo, la realidad no es como la imaginamos, y menos como la queremos. Los críticos no saben lo que critican o no lo hacen de la manera correcta. Muchos ni siquiera merecen el estatus de críticos que su comunidad les confirió. Por otro lado, los miembros son demasiados para una idea tan mediocre y los adeptos se mantienen en un estado de consumo permanente, sin detenerse a interiorizar lo consumido o sin aprovechar lo asimilado para mejorarse a sí mismos y a su comunidad. Por cierto, el primer video de este canal está sumamente relacionado a lo que acabo de decir. Es una reflexión que tiene como punto de partida 5 preguntas que uno debe hacerse para consumir arte. Te lo dejamos para que lo revises luego. Esto está explicado por defectos de fábrica que tanto caracterizan a la humanidad. En primer lugar, desde hace un buen tiempo se ha aumentado el valor social que significa ser líder. Existe un gran incentivo por parte de empresas, referentes, entidades públicas y un largo etc. por promover el sentimiento de liderazgo en la población. Esto no es realmente nuevo, pero sí es contemporáneo a la mayor promoción que se le ha dado a este concepto. El perjuicio de esto es notorio si recordamos, para empezar, la ineficiencia que ya se mencionó sobre tener demasiados líderes. Por tanto empeño por querer sobresalir, por querer sentirse jefes, dirigentes, referentes o personas influyentes, la retórica, la supresión ideológica y la escandalosa extraversión toman un papel más protagónico que la dialéctica, el análisis y la reflexiva introversión. El debate no orbitará en torno al qué alcanzar, sino al cómo y a sus modos. Los movimientos contemporáneos se dividen bastante por ello y no se da solo en el ámbito artístico, sino que afectan hasta a campos como la política o la religión, aunque no se ahondará en estos porque nosotros buscamos concentrarnos en el arte y dedicarnos a discutir sobre este. Sin duda alguna, uno de los mayores cambios que ha generado el internet es la mayor intromisión de propaganda en nuestras vidas. Esto, agregado a redes como Instagram, Twitter, TikTok o YouTube, no solo permite que uno esté más expuesto a los mensajes de los demás, pero también fomenta el deseo de ser escuchado y de publicar sus pensamientos del diario por más superficiales que estos sean. No vamos a criticar esto porque sencillamente sería descabellado querer prohibirle a alguien esta facultad, mientras no haga daño a nadie. Lo que se critica en realidad es la actitud que habría tomado tal intento de crítico incluso si no hubiese agarrado su micrófono o su computadora y si hubiese puesto a subir contenido. La descripción del fenómeno a continuación me pareció cuanto menos curiosa. Fue escrita por Henry Frankfurt en su libro sobre la charlatanería. El bullshitter no está del lado de la verdad ni del lado de lo falso. Su vista no está en los hechos en absoluto, como los ojos del hombre honesto y del mentiroso, excepto en la medida en qué tan pertinente pueden ser a su interés en salirse con la suya. A él no le importa si las cosas que dice describen la realidad correctamente, él simplemente las escoge o las inventa, para que se adapten a su propósito. Muchos líderes de opinión caen en esta tercera categoría. No les interesa si lo que dicen es verdad o mentira, solo les interesa conseguir su propósito. Para este servidor esto no representa de manera necesaria una mala intención por parte del crítico que cae ahí, porque incluso puede estar repitiendo bullshit sin saber que lo es, esto por rebotar información sin haberlo pensado mucho. También cabe la posibilidad de que mantenga aires de superioridad injustificados, y busque argumentar su posición sin saber el tema. Al depender su éxito de la evaluación de otros, cuando lo que diga es verdad, lo resaltará y aireará, para poder agrandar su reputación y su ego lo más que pueda, mientras que buscará realizar un control de daños o minimizar, incluso hasta hacerse loco, las veces que se le compruebe que estaba equivocado o mintiendo. Es lamentable saber que, así como ocurre esto, también somos susceptibles a creerles. El convencimiento de uno no se da de manera totalmente racional, sino que el ser humano es un ser bastante emocional también. Por esta razón tendremos a creerles más a aquellos críticos cuyas afirmaciones vayan de acuerdo a nuestros principios o puntos de vista iniciales, es decir, que nos digan cosas que queremos oír. Otra cuestión que debe considerarse es las someras examinaciones que significan el trabajo de, otra vez, una gran porción de los disque críticos. Y, por esta afirmación no me refiero solamente a la cantidad de información que puede enumerarse en una presentación, sino a la significancia de la información mencionada, porque no es cuestión de cuánto uno comunica, sino cuánto uno transmite. Apartando a aquellos que abordan un tema abstruso o controvertido sin una pizca de luz en sus sienes, porque es evidente el problema y sería un desperdicio someterlo a discusión, aún se puede encontrar a estos personajes en los críticos que abordan más de un medio a la vez. Con esto no se niega la capacidad humana de poder ser docta o erudita en más de un medio, pero si bien es posible, es muy difícil serlo en más de un campo, y esta dificultad solamente aumenta conforme aumentan los campos que el crítico abarca. Cada medio es distinto, tiene sus propias reglas, sus propios métodos, y querer desempeñarse y fungir de guía de calidad ya representa una cantidad de estudio significativa para un solo campo. Querer ser alguien de calidad en dos o más campos debería significar mucho mayor tiempo de estudio, característica que varios no tienen siquiera para su campo principal. Bien, considerando que el supuesto crítico no es un charlatán y tiene la prudencia de mantenerse en los campos que le competen, también se ha encontrado la queja sobre la actitud de muchos de ellos que se ve enmarcada por su extremismo al momento de expresarse. Es decir, si es que debe ser extremista, a veces hasta llega a ser agresivo, o si bien por el contrario debe ser ecléctico, a veces hasta llega a ser sumiso. La verdad es que como bien antes se había mencionado, el personaje es correcto cuando reconoce su lugar, y en lo que respecta al crítico, ya se mencionó que sería un error no poseer conclusiones sólidas, porque sería una máquina excretora de contradicciones. Pero desde el eclecticismo hasta la agresividad son conductas parcialmente válidas, puesto que representan ya una posición más firme. Y se añade que solo es parcial porque la totalidad de su validez se verá representada por la traducción en su capacidad de convencimiento mediante tales perfiles de conducta. Y no es que la propaganda sea un detrimento para la calidad intelectual del crítico, pero tampoco es posible separar totalmente estos dos aspectos, puesto que, para que el crítico pueda dedicar su tiempo principalmente a su materia, tiene entre sus obligaciones el recibir alguna retribución, que se traduzca en pan y techo como mínimo, por lo que el cómo dice las cosas y su habilidad de mover masas, también influirán de manera indirecta en su calidad. Es momento de volver la vista sobre los otros dos personajes que fueron dejados de lado temporalmente, los miembros y los adeptos. Estos dos grupos oscilan entre dos reacciones extremas a las conclusiones del crítico, escepticismo y dogmatismo. Por un lado están aquellos que no cuestionan nunca nada de lo que el crítico enuncia, y son incluso capaces de repetir palabra por palabra lo que él dijo. En su contraparte hay una aparente contradicción. ¿Cómo es posible que alguien sea miembro o adepto de una posición con la que es totalmente escéptico? Este interrogante provoca que se deba aceptar que no se puede ser un extremo escéptico con una postura y al mismo tiempo ser miembro o adepto de aquella. Sin embargo, sí se puede tender a un extremo escéptico con la postura y al mismo tiempo ser miembro o adepto de aquella. Por ejemplo, estar de acuerdo con la tesis, pero en desacuerdo con la totalidad de los argumentos que se han presentado para respaldarla. Es una pequeña diferencia, pero suficiente para poder continuar con la Inquisición. Si bien ya se ha mencionado que existen miembros o adeptos a quienes se les confiere el estatus de crítico, también hay quienes, aceptando su papel de miembro o adepto, sobrevaloran su propia opinión sobre el crítico, y naturalmente esto se da en mayor magnitud estando más cerca del extremo escéptico. No se debe menospreciar el valor de la retroalimentación, y si el crítico lo merece, hasta la réplica más dura y ruda que puede ser admitida. No obstante, y siguiendo con la línea de sobreestimación, en un movimiento de masas, bastan unos pocos para que, a manera de bola de nieve que causa una avalancha, una multitud se acople a una crítica que no necesariamente está justificada, pero sí validada por el entorno. Las consecuencias de este tipo de actos ya fueron explicadas anteriormente, y me limitaré solamente a mencionarlo. Por último, es verdad que no se le puede exigir de igual manera a los miembros y a los adeptos que a los críticos, pero en la realidad ocurre que estos comparten la crítica de que no se informan como le correspondería a su papel antes de expresar su opinión cual sentencia que debe ser, como mínimo, tomada en cuenta para el enriquecimiento intelectual del medio. Así como se mencionó que hay miembros que se confunden con críticos, se puede comentar también que hay adeptos que son confundidos con miembros, se les toma como entes comprometidos con la idea al menos parcialmente, cuando en la realidad ni se han informado de manera seria o suficiente para no esbozar estupideces o sinsentidos. Pregunta 3. ¿Qué hacer entonces? Pero, esto no pretende ser solo una crítica a la realidad de las que tantas hay, sino dar un conjunto de soluciones que pueda remediar las distintas cuestiones expuestas de manera personal y al entorno mediante y gracias a la propagación de los primeros interesados. La pregunta es clara. ¿Qué hacer? Así como se separaron los problemas entre los personajes, se separarán las soluciones que cada uno debería tomar, así como las respuestas o conductas necesarias que deben atender sobre los que los rodean, algo así como una ayuda comunitaria? Algo obvia si se le ha prestado la debida atención a las otras dos partes. Por su parte, el crítico debe ensimismarse, abstraerse de las distintas distracciones que representa el mundo actual. Se entiende que no es fácil considerando incluso que vivimos en la época con mayor cantidad de estímulos externos de la historia, pero, incluso así, se debe mantener el compromiso que éste ha hecho con su medio y respetarlo y apreciarlo como, al menos, se aprecia a sí mismo. Además, también se mencionó que debe hacer de esto su actividad principal, por lo que no puede esperar solo dedicarse a su estudio y reflexión, sino que debe buscar manera de volver rentable su trabajo. Si bien el papel del crítico es difícil, el miembro no se queda atrás. Éste, aunque no tiene que saber necesariamente lo mismo que el crítico, debe estudiar para poder retroalimentarlo y recoger lo mejor de él, sin perder en cuenta cuál es su papel, como una relación de alumno-maestro. Además, el miembro, al también ser parte de la lucha de la idea, debe mostrar compromiso hacia su comunidad, comportándose a la altura no solo dentro, sino fuera de ésta. Demostrar que, en lo respectivo, las ideas del crítico son correctas porque funcionan y el ser humano se guía bastante de evidencia empírica para poder determinar si es que ese algo funciona o no. Se podría resumir en no solo ser el César, pero parecerlo. Los adeptos, por su parte, están encargados de generar tráfico tibio en favor de su crítico de preferencia o de la idea que persiguen, esto para apoyar económicamente al crítico y que éste pueda mantenerse estudioso y brindando contenido de calidad. De igual manera, al representar a la gran mayoría, el adepto debe apoyar económicamente al crítico aun si fuese poco porque muchos pocos se vuelven en una cantidad considerable. Además, así como el miembro debe recordar su posición de alumno con respecto al crítico, puede responder y retroalimentar, pero reconocer que no están a la altura del maestro. De igual manera, no estaría mal que busque ser ejemplo de la potencia de cambio de la idea, pero necesariamente de igual intensidad que el miembro al tener un nivel de compromiso menor. Y, quizás, lo más importante que involucra a las tres categorías, la máxima principal de todo este discurso es, citando al genio Marco Aurelio de Negri, quien citó a otros más. Quien no ha investigado, no tiene derecho a hablar. Aunque esta afirmación mía ha sido ridiculizada como empirismo estrecho hasta la fecha, no me arrepiento de haberla hecho. Al contrario, sigo insistiendo en que sin haber investigado, nadie puede pretender el derecho a hablar. Hay muchos que apenas descienden de la carroza, comienzan a vociferar, a lanzar opiniones, criticando esto y censurando aquello. Bien, pero, de hecho, todos ellos fracasan sin excepción, porque sus comentarios o críticas, que no están fundamentados en una investigación minuciosa, no son más que charlatanería. Esto dice el señor Mao Zedong. Ahora, le voy a decir una cosa muy curiosa para Beneplácito de Mons. Durán, que está aquí presente. Esta es la Biblia, una edición muy buena, Bobber Cantera, Biblioteca de Autores Cristianos, publicada por la Editorial Católica, sobre los textos hebreos y griegos. Bien, si uno lee acá el Eclesiástico, el capítulo 18, versículo 19, ¿qué dice? Antes de hablar, infórmate. La Biblia. Con la mejor de las intenciones y el mayor de los respetos, si resulta el caso de que no se ha informado seriamente sobre el tema, ahorraría mucho con callarse cuando se discute con un cierto nivel profesional. Y si detecta a otro que no sabe del tema igualmente, no se recomienda mandar a callarlo ni enojarse con él, porque cretinos habrán siempre. Sea cual sea su categoría, elimine de su vivencia a estos seres, ignórelos y apártelos, porque cuando le responde, le está dando la atención que el bicho necesita. No se la dé. Son como las moscas que, cuando uno se descuida, aparecen hasta en la sopa. Nótese que ni siquiera se ha pedido que se informe de determinadas fuentes con ciertas corrientes de pensamiento, pero si, al menos, se reconoce que ha estudiado medianamente sobre el tema, entonces recién preste la atención, y que no sea de otro modo. Solo de esta manera, la idea discutida se enriquecerá y crecerá de verdad. No se distorsionará con sandeces. No se distorsionará con sandeces.